¡Sigue allí! ¡Sigue malherido! ¡El cabecitas seguirá su cometido! ¡Venga! ¿Y este bicho qué? ¿Y este bicho qué? ¡Está malherido! ¡Toma! ¡Cabezazo y muerto! ¡Perfecto! ¡Venga, venga, venga! ¡El cabecitas ve una presa herida y su único objetivo es tocar las narices! ¡Ay, no! ¡Oye, me ha matado de un mordisco, tío! ¡Me ha matado de un mordisco! ¡Oye, oye! ¡No defiendas al T-Rex! ¡Cuidado! ¡Me voy por aquí! ¡Intenta morder! ¡Le damos un cabezazo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Oye, tío, ¿esta banda de T-Rex qué narices es esto? Y el otro ahí curándose contra una piedra como una rata ¡Tú! ¡Sufrirán la ira del cabecitas! ¡Toma, cabezazo y muerto! ¡Ese es el verdadero poder del cabecitas! ¡Ser un tocanarices y estás en poca vida! ¡Y matarte!